¿Cuál fue la cifra que pagó Pumas por Funes Mori y por cuánto tiempo llega? Bombazo en el Pedregal. Y es que de acuerdo con diversos reportes, el histórico delantero de Monterrey, Rogelio Funes Mori sería refuerzo de los Pumas para este clausura 2024 y romperían con el mercado de fichajes en la Liga MX. Por la figura y recorrido que representa para la afición regiomontana al verlo para el clausura 2024 con la vestimenta auria azul, La noticia reventó a los seguidores en últimas horas y si bien aún no se concreta su llegada o salida por parte de ninguno de los dos clubes, inclusive del mismo jugador, son las propias palabras del entrenador de rachados, Fernando Ortiz. Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas. Él sabía exactamente lo que yo pensaba, como a él y a todos sus excompañeros, yo no le cierro la puerta a nadie. Aquellas que dan aún más valor a dicho panorama. Sin embargo, fuentes cercanas han podido confirmar de cuánto sería el costo por el traspaso y la duración del mellizo con los felinos. Números prácticamente cerrados que solo esperarían a confirmar el salario del artillero para lograr concretar su llegada, el pase del atacante de 32 años tendría un valor de 3 millones de dólares y sería por un lapso de tres torneos cortos, año y medio, por lo que previo a la apertura 2025 debería sentarse en la mesa de los directivos para prolongar o, en su defecto, dar por terminada su estadía. Vale la pena mencionar que Funes Mori llegaría con un cartel del máximo goleador Albi Azul con 158 tantos, además de campeón con rachados en la Liga MX Apertura 2019, dos veces Monarca de Conca Champions 2019 y 2021, y dos Copas MX 2017 y 2020 en su haber. ¡Gracias!